Cuando es el mes patrio Güey, ¿por qué la gente es así? Perrito Cuando tienes muchos carros Oiga señor, ¿cómo le haces para comprar tanto carro nuevo? ¿Cómo le haces? Jalando ya, vendiendo blandías ¿Qué jalando qué? ¿P**tos? Cuando le pitas al de adelante Me caga la gente p***** Deja como la del pinche Jeep que no da vuelta Déjame le pito Cuando te equivocas en la chamba Cuando se meten en tu video Hola, ¿tienes vampiros? ¿Me das uno? Ay, perdón Sí, pasaron Cuando no traes datos ¿Qué horas son? Te lo dije bien clarito Cuando no puedes dejar el babe Cuando te dan un palazo A lo que yo vine Fue a esto Cuando grabas con tu prima Tengo unas ganas de cagarte Cuando te la aplican Tu compa manejando Cuando te arreglas para dar el grito Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Cuando vas a la playa Cuando te dan la razón Está lloviendo y yo solamente voy a hacer una pregunta Que caiga un rayo Si todos los hombres mienten ¿Y las mujeres? Cuando vas al cementerio Cuando te subes al carrito Cuando pisas el balón Los taqueros en mi país Estudien para que no terminen de taquero El taquero Los piratas en mi país Los comentaristas en mi país Cuando te das sueño Mi novia me dijo que tenía sueño Y yo soy una mujer que resuelve Cuando das el grito Cuando traes un caballón La neta no puedo ocultarlo Traigo un caballón Ando bien encaballado Aquí no ando a patas Los boxeadores en mi país Cuando te agarra la lluvia Cuando te ganas un peluche El que caiga El que caiga No, no, no Primero de que le hago Cuando te paran los tránsitos Vienes conduciendo Y tus luces Las tienes fundidas O apagadas No sé Pero el punto es De que no se ven Están apagadas ¿Cuáles? Pues las de atrás ¿Las tenías apagadas? O no sé Eso es bien importante Sí Alguien te llega a chocar Un ciego Imagínate Tu amiga en Instagram Yo en Instagram Ah, pero la realidad ¿Por qué paramos? Dale mi muchacho Dale mi muchacho ¿Viste por qué no le da? Se está devolviendo Señor, ¿qué hago? Trucazos del futuro Pues señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Cuando pides por Temu Cuando te mandan Por las chelas Lo único que queremos Es alivianarte Coqueto Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado Cuando haces la cuautemiña Le vi Y dije Inventa, Román Inventa Aquel tipo tenía Algo especial Te hipnotizaba Con cada acción Con cada toque Con cada pase Las noticias En mi país Lo que sí se confirma Lamentablemente Este tipo de escenas Una víctima Y el tropiezo De un agente De la policía Estatal Sin embargo Pues es Cuando sale El iPhone 16 Güey No mames Ya viste Ya sale el iPhone 16 Y que bueno mames Te lo vas a comprar Entonces Güey Ya sale el 16 Eso quiere decir Que el 15 va a bajar Por ende El 14 va a bajar El 13 Va a bajar El 12 va a bajar Y al fin Me va a poder comprar El iPhone 7 Plus Cuando pides una feria Pero vamos Pero vamos ¿Es que ni aprestan una feria o qué? Me ocupas Pero si me la prestas Sí Sí ¿Cuánto ocupas? Cuando tienes experiencia Cuando te meten miedo ¿Cómo correr a los loquitos Castrosos de tu colonia Fácil y rápido? Dios te ama Dios quiere algo Para ti Súbete al carro Te quiere dar una oportunidad Te vamos a llevar A lo que te va a gustar Coqueto Te voy a dar una cama Tres comidas al día Corazón Le vamos a dar Razones para vivir Coqueto ¿Qué capacidad tienes Para sufrir mi amor? Te ganaste la beca Coqueto ¿Vienes o voy? Los desfiles en mi país Cuando estudié de suerte El grito de independencia Los tránsitos en mi país ¿Cuánto? ¿500? ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? ¿Estamos contratados? No quiero que me corra nadie ¿Ya lo? Estás grabado wey Se lo voy a mandar al presidente Yo no sé Cuando traes flow ¿Cuál de todos estos güeyes Me aguantaron? La El papá bélico Cuando te encuentras a Cricri ¿Quién es el que anda aquí? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri Es Cricri ¿Quién es ese señor? Cuando te toman los frijoles Rosa Me levanté Me levanté en la madrugada Para venir a tomarte Y Qué asco Tengo el sabor todavía en mi boca A mi mamá se le ocurrió poner Los frijoles en una jarra Me tomé esta madre Me tomé esta madre Yo estaba todo jetón Los anexos en mi país Cuando se inunda la ciudad Cuando se inunda en mi colonia La lotería con mi familia La tengo gordota Como la bota Y más con otra cosa Que no sean miembros masculinos Tupo puro alcohol De aquí hasta el sol Siempre estoy caliente Me dicen el valiente Me la pones dura Como el mármol Dijo el árbol Me abro como librito Y revelo mi pajarito Cuando duermo contigo Amanezco como una carpa Como si alguien Me tocará el arpa Me agitas la cama Porque eres una dama Ey que rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video No olviden suscribirse Aquí en el botón Que está bajito Para que le sigan apareciendo Los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN